Bueno, por aquí Juan Vélez enviándole un saludo a todos desde Punto Red, el estudio donde estuvimos grabando este especial tan lindo para ustedes. Bueno, para mí es muy importante hacer esto porque a mí me crió mi mamá solita. En casa somos una familia grande, varios hijos, pero ella con todo el sudor de su frente, con todo su esfuerzo, nos levantó y aquí estamos. Así que es muy importante. Dios me las bendiga mucho, gracias a la familia de Cono por hacer este regalo posible para ti, Super Mamá. Dios te bendiga. Supermercado Secono presenta a Juan Vélez celebrando a Super Mamá con el auspicio de Suiza, Pan Pepín, Café Crema y Café Yau Cono. Buenas noches familia. En especial a todas las madres. Esto es un regalo que tenemos para ustedes de parte de la familia de Cono. Esperamos que se encuentren bien y que disfruten de esta música, ¿ok? Juan Vélez por acá, vamos por ahí. Oye mi cachita, traigo una rumbita, pa' que tú la bailes, como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que un sol. Oye mi cachita, traigo una rumbita, pa' que tú la bailes, como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que un sol. Vida que se rompe, ya de justo las maras. Y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán y se alegra el irlandés hasta el musulmán. Y si baila esto en inglés, se le mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Pa' la rumba no hay frontera, pues se baila hasta en el polo. Yo lo he visto bailar solo, hasta un equinual. Y el que tenga algún pesar, que se busque en su cachita, y le diga bien negrita, vamos a rumbiarle. Cachita está alborota, y ahora baila el cha, cha, cha. No te alborotes cachita, mira, que yo te quiero cantar. Cachita está alborota, y ahora baila el cha, cha, cha. Y lo baila en Puerto Rico, y lo baila el alemán. Cachita está alborota, y ahora baila el cha, cha, cha. Cachita querida, no te alborotes, que yo te vine a cantar. Cachita está alborota, y ahora baila el cha, 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 cha. Baila, cha, 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 baila el cha, cha, cha. Cachita querida, te quiero cantar. Cachita está alborota, y ahora baila el cha, 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 cha. Cachita está alborota, y ahora baila el cha, cha. Canta algo conmigo. Canta algo conmigo. Así que vamos a estar haciendo un montón de canciones, entre ellas canciones de compositores que admiramos muchísimo y otras canciones de mi autoría, así que esperamos que disfruten. Vamos a hacer algo de un señor que me encanta. Esto que acabamos de cantar es de Rafael Hernández, Gachita. Esto que vamos a hacer ahora es del señor Pedro Flores, así que, y dice así. Yo tuve un sueño feliz, quise hacerle una canción y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaron las palomas del milagro y escucha dulce bien lo que escribí. Era una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que ahí estabas celebrándose una quira, debajo de un palmar. Era que estabas preciosa, con el color de rosa, de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Sueño feliz, bajo un palmar. Sueño feliz, bajo un palmar. Sueño feliz, bajo un palmar. Yo tuve un sueño feliz, quise hacerle una canción y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaron las palomas del milagro y escucha dulce bien lo que escribí. ¿Cómo dice eso? Era una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que ahí estabas celebrándose una quira, debajo de un palmar. Era que estabas preciosa, con el color de rosa, de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Sueño feliz, bajo un palmar. 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 Una canción que se llama, Nunca pensé encontrarte. Una canción de mi autoría y tu esposo, que estás por ahí con tu querida mujer, que te acompaña todos los días y que es madre, aprovecha y dedícale esta canción, se llama Nunca pensé encontrarte. Mírala a los ojos, agárrale la mano ahí donde estás y díe mi amor. Gracias por caminar conmigo estos estos días. Nunca pensé encontrarte, soy dichoso. Así que eso dice así. Muchos comentan y piensan que esto es una locura, pero ¿qué pueden saber si no conocen tu ternura? Nunca pensé que podía encontrarte y te juro que no voy a soltarte. Quiero vivir el resto de mis días, siendo el culpable de todas tus alegrías. Ella es la moza que me inspira, ella es el verso y la melodía. Y en su boca una sonrisa viene a llenar la vida mía. Muchos comentan y piensan que esto es una locura, pero ¿qué pueden saber si no conocen tu ternura? Nunca pensé que podía encontrarte y te juro que no voy a soltarte. Quiero vivir el resto de mis días, siendo el culpable de todas tus alegrías. A ver, díselo ahí. Nunca pensé que podía encontrarte y te juro que no voy, no voy a soltarte. Quiero vivir el resto de mis días, siendo el culpable de todas tus alegrías. Quiero ser el culpable de tu alegrías. Tus momentos lindos. Valoremos a la mujer, ese ser tan especial, ese ser tan lindo, tan hermoso, ni una más. ¡Gracias! Eso es. Ahí esa canción la pueden encontrar en iTunes, en YouTube, ya está por ahí por todas las redes. Para que durante todo el año se la siguen dedicando, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Aquí hay otra, mira, que hice hace prácticamente unos meses también, también está en YouTube, en iTunes. Esta se llama Madre Querida. Mi inspiración para esta canción, obviamente, mi madrecita querida, Abby Yair, que está por ahí en Coamo, viendo este especial. Y gracias, gracias mami, porque el hombre que soy es gracias a ti por darme todos esos valores. Así que, Madre Querida, para todos ustedes. Gracias. Es evidente que nací de un ángel que bajó del cielo Es el amor más grande que conozco, puro y sincero, todo lo puede y lo soporta, y se propone a cada hora, darme el consejo a tiempo, para que llegue a viejo. Madre querida, esta canción es para ti, Madre querida, por lo que has hecho por mí, y cada día pido a Dios mucha salud para ti, y que nunca falte en tu rostro una sonrisa. Madre querida, 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 Madre querida. Mientras me visto, me observa y me dice, no salgas sin correa, siempre viviendo como un ejemplo para que la vea, en los momentos duros de la vida, Me enseña que siempre hay salida, me enseña que siempre hay salida, que con mucha fe y perseverancia, todo se alcanza. Madre querida, esta canción es para ti, Madre querida, por lo que has hecho por mí, y cada día pido a Dios mucha salud para ti, Y que nunca falte en tu rostro una sonrisa, Madre querida, 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 Mad Madre querida, esta canción es para ti Madre querida, por lo que has hecho por mí Y cada día pido a Dios mucha salud para ti Y que nunca falte en tu rostro una sonrisa Madre querida Madre querida Madre querida Muchas gracias, gracias madrecita querida Por todo lo que me has dado Bueno, vamos a hacer ahora una que me encanta Vamos a hacer una que es del señor Pedro Flores Y esta la pueden bailar Si están ahí en su sala, donde quiera que estén Pueden parar, si pueden bailar esta Así que hace... 1, 2, 3, 4 Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer El pelo, los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura Raquel Tú eres más linda que Adriana Y mucho más linda que Sofía Lore Y más que todas mis novias Y más que las novias que tuvo Gardel Cuando te miro bailando Tan joven y hermosa Con ese baile Me incitas, me inquietas, me alocas Me hierves la sangre y me prendo también Tú eres querubo en el cielo En el huerto rosas Y aliento en mi ser Y tienes todas, todas las cosas Que Dios hizo lindas en una mujer Tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer Me incitas, me inquietas, me alocas Me hierves la sangre y me prendo también Por eso es que me caes tan suave Si tú no lo sabes, entérate bien Vamos a ir, doy le Ah, entérate bien Oye querube, te lo digo Entérate bien Negrita, entérate bien Entérate bien Que tú eres mi consuelo Entérate bien Querube, 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 querube Querube del cielo Entérate bien Como decía Pedro Flores Morena Entérate bien La quiero con ojos negros y que sea borigua Entérate bien Oye querube, entérate, oye Entérate bien Y en la serenata que te trae el cono Entérate bien Para ti súper mamá Entérate bien Oye Entérate mujer Entérate bien Dale un mapito caballero ahí, pa' que se entere Entérate bien Entérate bien Entérate bien Entérate bien Entérate bien Entérate bien Ah, linda mujer Del maestro Pedro Flores Ahí en el saxofón El señor José Urbina Eso es Oye, como buen puertorriqueño Como buen jíbaro que soy Me encanta la música típica puertorriqueña Y hay Dentro de todos los seises que envuelve la música puertorriqueña y los aquinaldos Escogimos uno Para hacer una décima Pues dedicarle a las madres esta canción Y lo vamos a hacer en la melodía de un seis salinés Así que, maestro, como usted quiera Eso Madre, fuiste la mujer Que un día me trajo al mundo Madre, fuiste la mujer Que un día me trajo al mundo Con el amor más profundo Te lo quiero agradecer De ti yo pude nacer De ti yo pude nacer Tu cuerpo fue mi guarida Por Dios fuiste escogida Para ser mi santa madre Y hoy a nombre de mi padre Y hoy a nombre de mi padre Gracias por darme la vida Y hoy a nombre de mi padre Gracias por darme la vida Tu más lindo sentimiento Como herencia recibí Tu más lindo sentimiento Como herencia recibí Tu consejo vive en mí Te pienso a cada momento Y el amor que por ti siento Hace que sane mi herida Eres tú mi preferida Entre todas las mujeres Gracias por ser como eres Gracias por darme la vida Gracias por darme la vida Gracias por ser como eres Gracias por darme la vida Yo soy tu hijo querido Y tú eres mi madre amada Yo soy tu hijo querido Tú eres mi madre amada Me hace falta Tu mirada Y tu voz en mi madre amada Y tu voz en mi oído Madre de ti No me olvido El que es hijo nunca olvida Tú que me diste Tú que me diste comida Me amaste y me protegiste Entre tanto Que me diste Gracias por darme la vida Entre tanto que me diste Oye Gracias por darme la vida Gracias Gracias por darme la vida Gracias por darme la vida Gracias madre Por darme la vida Seis el Inés Para hacer un poquito De nuestra cultura también Así que Oye Espero que hayan disfrutado Este ratito Para mí Es muy especial Porque pues A mí me crió mi madre Solita Y mi hermana Y somos una familia grande Somos cinco varones Y mi hermana Entonces No es fácil No sé cómo ustedes lo hacen Levantar Una familia Y en estos tiempos ¿Verdad? Que la cosa Cada vez se pone Como que más Complicadita Gracias madres Gracias por toda esa fuerza Por todo lo que hacen Por nosotros De parte de la familia de Kono Te damos este regalo Esperamos que lo hayas disfrutado Así que Yo creo que va a estar ahí En YouTube un rato Para que tú lo puedas Seguir disfrutando Muchas bendiciones para ti Para toda tu familia Y mucho respeto Para la mujer Mucho respeto Para nuestras mujeres Para estos seres Tan hermosos Tan queridos Así que vamos a hacer Esta canción ahora Para cerrar Que se llama Gracias mamá Para ti Super mamá De parte de la familia de Kono ¿Ok? Así que Vamos por ahí One, two, three, four Amor especial El que tú me das Imprescindible Va más allá de lo sublime Capaz De darlo todo por mí Yo solo quiero verte Sonreír Para ti super mamá Que todo lo das Sin esperar Nada a cambio Y aunque pasen los años Serás Mi inspiración Mi nueva canción Amor de mis amores Gracias mamá Mi enfermera preferida Cuando curas mis heridas Maestra perfecta Lo que no tienes Lo que no tienes Lo que no tienes Lo que no tienes Lo inventa por mí Inexplicable Es su manera De amar Y de entregar Mi voz te quiero regalar Para ti super mamá Que todo lo das Sin esperar Sin esperar Nada a cambio Y aunque pasen los años Serás Mi inspiración Mi nueva canción Amor de mis amores Gracias Gracias Por la vida Si te he fallado Te pido Perdón Gracias Reina mía Por enseñarme A vivir En amor Buenas noches Muchas gracias Madre Por todo Para ti super mamá Que todo lo das Sin esperar Nada a cambio Y aunque pasen los años Mi inspiración Mi nueva canción Amor de mis amores Para ti super mamá Que todo lo das Sin esperar Nada a cambio Y aunque pasen los años Será Mi inspiración Mi nueva canción Amor de mis amores Gracias Gracias Mamá Gracias 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 mamá Super mamá Gracias mamá Supermercado Secono Presentó a Juan Vélez Celebrando a super mamá Con el auspicio de Suiza Pan pepín Café crema Y café yaucono No Pero No mamy La 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 Gracias.